Vamos a empezar a hacer nuestro catálogo. Aquí puedes poner tus datos, por ejemplo, de la obra, ubicación y el propietario. Y aquí va el logo, pero si tú tienes un encabezado diferente, lo puedes aplicar aquí a este catálogo de conceptos. Una vez ya que tenemos estos datos, pues podemos poner aquí una clave, por ejemplo, APU1, la que tú necesites. Supongamos que queremos deshiervar y limpiar el terreno antes de trazar y nivelar. Pues entonces podemos teclear aquí el concepto o si no sabes cómo hacerlo o si no tienes una idea, pues lo puedes buscar aquí. Aquí en limpiarla, pues te vas un poquito para abajo, puedes encontrar limpia y deshiervar el terreno. Lo pones aquí, unidad de medida, metro cuadrado. ¿Cuánto vas a limpiar y deshiervar? Supongamos que son 100 metros cuadrados. Y este dato, pues previamente tú ya lo analizaste en un generador, ya hiciste tu volumen de obra y lo vas a plasmar aquí. Esta cantidad aún no se va a poner porque esta va a ir en la pestaña APU1. Es aquí donde vas a hacer todo el análisis. Previamente, pues vas a llenar todo lo que es de materiales, mano de obra, vas a hacer las cuadrillas, herramienta de equipo. Pues esto viene para cuando tú hagas la mano de obra, se multiplique automáticamente los auxiliares y el equipo. Continuamos con el segundo concepto que es el APU2, es la clave que tú le diste. Y pues aquí ya podemos poner el que sigue, que es el trazo y la nivelación. Le das así abajo y te muestra aquí el trazo y la nivelación. Unidad, metro cuadrado. ¿Y cuánto es de trazo y nivelación? Pues 100 metros cuadrados. Enseguida hacemos el otro concepto que es el APU3. Y pues supongamos que queremos una excavación, lo puedes teclear aquí, excavación. O puedes borrarlo y buscarlo en esta lista donde ya están cargados. Y listo, pones la unidad, metro cúbico, cuánto de excavación. Supongamos que son 5 metros cúbicos. Y así sucesivamente te puedes ir cargando más conceptos de tu catálogo. Esta es la manera más rápida y más fácil de hacer precios unitarios. Y solamente la encuentras aquí en APUX PRO.